¿Mi cuarto te gusta? Muy bueno No sé dónde voy a dormir Pero quedó hermoso Yo si necesito algún día Un hospedaje o algo ¿Sí puedo ir? Sí Atención Sigo, 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 sigo Encarar al arco Le pega Se re morir el comentarista ¿Viste? Terminada Terrible Se ve la rara en medio de la transmisión Mové más que Nuk A ver, a ver, a ver Ojo, ojo, ojo Tocaba todas las teclas Estaba re manija Me dormí Necesito No tengo dónde dormir Mové más que nunca Eh, bueno Uhhh 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 Hey Facrux, para el próximo compilado que saques poné un clip nuestro, si no te baneo de todo lado. Hola Facrux, como andas rey? Si no ponés un clip nuestro me voy a enojo un montón, porque no me podés hacer desaparecer el ambiente así negrazo. Si no te vas baneado, hasta cuando? De por día. Y en un año cuando nos estén viendo 14.000 personas, no te vamos a dar bola. No te vamos a dar bola. No te vamos a dar bola. Y todos los que están acá van a tener VIP. ¿Van a tener VIP todos los que están acá no? Sí, lo creyeron. Qué bien, sí. Están contentos. Excelente. Estoy contento, sí. Voy a parar. No parás. No parás. Te van a hacer caca. Sí, voy al abril. No. Motivo paja de levantarme. Voy a terminar yendo igual en 5 minutos. Sí, motivo. Me estoy cagando encima. Mi baño va a seguir existiendo después de que yo vaya al baño. No. Motivo. Explosión de caca. Hiroshima. Ignacio. No da la noche. Pará. Pará. ¿Quién me está haciendo burla vos? Sí, boludo. Si, sorre para ira. ¿Eh? ¡Aaah! ¿Qué pasa si? ¡Jajaja! Me estoy jodiendo boludo. ¿Estás bien? Pilotudo. ¡Eh, pero bueno! Espérate la concha de tu mano. ¡Ja, ja, ja! Esto es tira Dato. Bueno, a ver, nos vemos, nos vemos después, nos vemos después, chao. No, pues voy nada, boludo. Sé que es por ahí. Eh, gente, míralo ahí. ¿Por qué ayer te vi en la esquina con falda corta y peluca? Ah, no, porque estaba... eh... no... Amiga, ¿me entiendes? Por eso es que no me gusta salir. Claro. Dale, dale. ¿Le haré algo? ¡Eh! 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 La c*** de tu madre! ¡La c*** de tu madre! ¡Ay! ¡Qué reacción casi me va a caer medicidísima! 25, Lucas. Yo soy del 1 de noviembre acá en... Un saldito al culo, un saldito al culo. Y estamos, ¿eh? Pedí un saldito al culo. Dale, pedí un saldito al culo. Por las copas. Jaja, das una, banda. Pero el chaqueño quería uno, el bebu quería uno. Saldito al culo. Saldito al culo. Saludito para la coca, yo traje la coca para un saludo. Hablé ayer con el Kun y le pedí 17 saludos, no puedo más. Bueno, quedamos con los valoran y ya está, no te corras bien. 17 saludos. Amigo, se tenía que tomar, no sé, un dique de Córdoba lleno de agua se tenía que tomar para mandar 17 saludos. O sea, la tráquea le quedaba seca cual, no sé, cola de gato. De la noca en la coca, loco. Venimos de la noca en la coca. Un loco. Re caliente, llegaba la coca. Un loco, por lo menos. Bueno, llevá, llevá, loco, agarrá lo que quieras. Venimos de la noca en la viz. Llevate las plantas, si querés, lo que quieras. Sí, lo que vos quieras, llevá, llevá. ¿Eh? Lleváte el carterito. Esa es la verdad, mi aficionada. Ni un pedo de tuta. Mañana me anoto en medicina, boludo. ¿Qué onda, loco? Aprovecho para decir que ando vendiendo palo santo. Y cositas hippies para que tengan las mejores vibras. De una. Ni la meme, la pija, pedazo de salame donde te veo te pegó. Yo te banco el emprendimiento de vender palos que largan olor, boludo. ¿Y vos me tirás esa? Todo se derrumba. Qué buenos beats que le tiran. A mí me tiran beats, no sé. Le tiran la renewal diciendo. No, boludo. Mirá como cortó la zanahoria a la pelotuda de la chipolitaqui. Me da una tinchito. Eh, tinchito. Soy tinchito. Franquito, mandame un saludo. Pero después. Soy tinchito de nuevo, un saludo. Después me llega un beat de otro de la renewal. Hola, franquito. Pero ya te saludé, la renewal. Y después otro día, tinchito. Oh, y franquito, qué lindo que estás hoy. Y después runes. Franco, la concha de tu madre. Y topo. Y así, ¿verdad? Tom Castel de nuevo, boludo. ¿Te das cuenta? ¿Me mandas un saludo? Saludo, Tom Castel. No te conozco. Sí, claro, claro que no. No hay más opciones. ¿Por qué, Goncho, dónde estabas? La paso, la paso. Arriba la derecha, electricidad. ¿No es Goncho? ¿Qué es Goncho? ¿Quién es Napolá? ¿Quién es ese, hermano? Arriba la derecha, electricidad. ¿Quién es ese? ¿Qué? ¡Honcho, te fue un porro! ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Quién es ese? ¿Porroncho? ¿Quién es ese? Arriba la derecha, había electricidad. ¡Votad la hecha! ¡Fuera! ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Quién es tu, chaval? Es una peli de Christopher Nolan. Bien, estaba arriba la derecha. ¿Cómo se nota que Goncho laburó con Brava? Hermano, es una peli de Christopher Nolan. Mirá, boludo. Mirá. Por las dudas, ¿o no? Por si pintes a sed, después de mandar 46 saludos como el Kun Agüero, tuxon, paluxon, paluxon, tuxon, paluxon, tuxon, tax, tax, tics, tux, tax. Tiki-taka, haz el reloj y la concha de tu hermano. Estaba arriba la derecha. ¿Pero quién eres, hijo de puta? ¿Quién eres, hijo de puta? Responde, tío. Porque no queda otra. Vete a ti, bro. Lo siento. ¿Es tu hermano, Goncho? No, un amigo, pero estuvo bien. ¿Cómo que amigo? ¿Tu madre te ha engañado, bro? ¿Cómo que un amigo, tío? Si sois iguales, tío. ¿Qué dices? ¡Ah, no! ¡Qué fuerte que está hoy! Encima yo lo bardeaba, porque salió, es medio exagerado, lo que si salió así, salió así de la cancha. ¡Hola, Elo! ¡Elo está jugada! Le decía, que está re caliente, vamos poniendo por tres. No, 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 no. Se tiró el piso así, le voy al arco, y me dice, ¿qué no pasa? ¿Qué no pasa? Se agarré fantasma, le doble. Salí, murió una de ellos, y estaba trabajando, y nos dice, no, tipo, ¿te cortaste tendón? Tienes para seis meses, mi ni puyuno. A ver, contra el legend también. Pará, boludo, ¿qué soy? Dale, dale, dale. Pará, pará, pará. Muy clave. Yo hace mucho que no ejercito, hace como un año que no voy a gimnasio, ¿me entendías? Pará. 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 Pará, ese es el padre. Gracias, trauma. El pelo de un lechazo. Saludos. Es verdad. Posta. Y no recomiendo que Strauman te tire de su leche porque su leche es media radiactiva, ¿viste? O sea, terminado brillante, te parece a, 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 a cómo se llama el de los Simpsons, eh, Smith, no, no es Smith, ¿cómo se llama? El, ¿sabes? Ah, el de Allianz, el de, al señor Burns, boludo, claro. Ya empezó con las excusas. 54. 3. Iba a decir, ¿este es el padre de Martu, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿O el padre de quién? Ah, ok, ok, el padre en uno, ok, perfecto. 2, 1. Pará, pará. 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 No estaría bueno que la agarré la cabeza y la agarré así, ¿no? No, me retracto lo que dije porque la verdad que no. se cayó a pedazos, te caíste a pedazos. ¿Los favoritas? No te los puedo dejar, te puedo comparar un poquito acá. Sentate, loco, acostate, hace lo que quieras. ¿cómo que? ¿Qué? ¿Qué? Yo soy el honor del equipo, soy el cunabuelo. El cunabuelo. El cunabuelo es el... Tengo miedo. Aguante, River, padre. Tengo miedo de que me hagan algo cuando llegue a Argentina. Aguante, River, padre. Soy hinchada de River, padre. River, a mí no me van a violar, a mí no me van a romper los etes, a mí no me van a quemar. No, no. Yo, amigo, hace frío en la calle. Me dice, no sé, yo venía por la vereda. Lo quedé mirando, amigo. Cuando se... 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 ¿Qué tenía que decir? ¡Ah! Cuando se distrajo, na, na, me metí una piña. ¿Viste que hay esas... esa receta que te la tiene una vieja que te da en silla de rueda toda hecha mierda? Te dice, ¿crees que te vaya bien con el hígado? Comé limón toda la mañana una rodaja con ajo. Quiero eso, amigo. Uy, te tomás en un vaso el jugo de dos limones. Solo, puro, sin agua. Si lo rebajás, no sirve. Es clave. ¿Sí? ¿Quién te dijo? ¿Una vieja sentada en silla de rueda y estaba hecha mierda? No se rea hacer. Con un sombrero en punta y una varita de carne adentro del orto. ¿Quién era la vieja? ¿Quién? Gladys. Gladys. La bomba tucumana. ¿Qué? Es la mamá de Morena Real. ¿Qué? ¿Odio sentido? Vamos a poner la fía con tío. La cara de ría. Hola, Tetsu amigo. Vamos a llamar el fiera. Vamos a llamar el fiera. Hola. Amigo, no sabes lo que pasó. Fuera de juego te hablo. ¿Qué pasó? Viste el copyright. O sea, primero estaba streameando y se me cayó el stream. Me duele a llamar a Bruno, no sé por qué. Sí. Y, o sea, me llevó un mail así la nada, veo qué onda y... Escúchame, amigo, de piola son muy malos mintiendo, postre te digo. Muy malos son mintiendo, de piola te lo digo. Acá el trillotá. Es lo que te gusta en el momento. Ajá. Joder. ¿Y no te gusta Ande Pelos Rosas? ¿Y no te gusta Alberto Fonsa? Cantante mexicano. Canta baladas. No sé, la tendré que escuchar. No sé, la tendré que escuchar. la tendré que escuchar. No sé, 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 la tendré que escuchar. la tendré que escuchar. No sé, la tendré que escuchar. No sé, la tendré que escuchar. la tendré que escuchar. No sé, 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 ¡Gracias!